Somos la familia de dos Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Somos la familia de dos Tic toque, tic toque, tic toque, jicoridicoridoc La rata subió al reloj, la una marcó, la rata bajó, jicoridicoridoc jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, las dos marcó, la rata huyó, jicoridicoridoc jicoridicoridoc, la rata subió al reloj, las tres marcó, la rata escapó, jicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicoridicoridoc, hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicoridicoridoc, hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las siete marcó, ocho, nueve, diez, once Hicoridicoridoc, hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las doce marcó, la rata partió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, te asusto Dijo el reloj Me temo que sí, me voy de aquí Hicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc Tres gatitos perdieron sus guantes y empezaron a llorar Oh mamita, los lindos guantes no vamos a encontrar Perdieron los guantes, es todo un desastre y no comerán pastel Miau, 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 no comeremos pastel Tres gatitos hallaron sus guantes y empezaron a gritar Oh mamita, los lindos guantes pudimos encontrar Hallaron los guantes, adiós al desastre, podrán comer pastel Miau, 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 podremos comer pastel Tres gatitos usando los guantes comieron el pastel Oh mamita, los lindos guantes tuvimos que manchar Mancharon los guantes, es todo un desastre, los van a tener que lavar Miau, 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 los tendremos que lavar Tres gatitos lavaron sus guantes y los pusieron a secar Oh mamita, los lindos guantes acabamos de lavar Lavaron los guantes, que buenos gatitos, por aquí huele a ratón Miau, 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 parece que huele a ratón Caminando por la calle, por la calle, por la calle, un buen amigo encontré Hola, 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 hola Riga, riga, jig, jig y nos vamos Y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik Y nos vamos, hola, hola, hola Aplaudimos y pisamos Y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos Hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos Y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos Hola, hola, hola Riga, riga, yik, yik Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, yik, yik Y nos vamos Hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrace a papá Abrace a papá Abrace a papá Bese a mamá y abrace a papá Hola, hola, hola Riga, riga, yik, yik Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, yik, yik Y nos vamos Hola, hola, hola Cinco monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Cuatro monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Tres monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Dos monitos brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió No más monitos brincando en la cama Un monito brincando en la cama Uno cayó y su cabeza golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le respondió Suban los monitos de nuevo a la cama Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los malos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campos Once, doce, cavar y cavar Tres, seis, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Cinco, nueve, veinte Habrá que esperar Uno, dos, amarro el zapato Tres, cuatro, ¿quién abrirá? Cinco, seis, recojo los malos Siete, ocho, bien ordenados Nueve, diez, gallina de campos Once, doce, cavar y cavar Tres, catorce, me toca cenar Quince, dieciséis, a cocinar Diecisiete, dieciocho, pronto va a estar Cinco, nueve, veinte Habrá que esperar Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca La voy a examinar Y le dijo a Rebeca Tiene que descansar Escribió la receta Para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín Llegó el doctor Y tocó la puerta Toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca La voy a examinar Y le dijo a la Rebeca Tiene que descansar Escribió la receta Para una pastilla Volveré en la mañana Le dijo a la niña Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Anillo de rosas Flores y otras cosas Achis, achus Y todos a caer Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó y se volvió Y Jill tras el rodó Jack se paró y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya que santa Vayamos por el agua Y Jack y Jill subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita que ama a su hijo hijita Jack se fue y a casa corrió tan fuerte como pudo El viejo sabio lo curó Donde el chichón estuvo Y Jill llegó y se rió de esa cura tan fea Y su mamá la regañó por reír de pena ajena Eran diez en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Tres, tres Eran tres en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama El pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban Uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama El pequeño dijo en pijama Buenas noches